Los 4 mejores platillos navideños para disfrutar esta temporada. Acabo de comprar las láminas de acrílico transparente de 10 cm de diámetro para mis proyectos de bricolaje. Estoy muy contento con la compra. Estas láminas son de un material de buena calidad, con un espesor de 1 mm son perfectas para pintura, manualidades y proyectos de bricolaje. Me encanta que vienen en un paquete de 12 piezas, así que tengo suficientes para mis proyectos. Estas láminas también son muy fáciles de pegar y recortar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas láminas de acrílico a cualquiera que quiera hacer proyectos de bricolaje. Acabo de comprar el fuego de 6 platos para Pan Villa de este Home Tivoli 2.195.440 Imperial y estoy muy contento con la compra. Estos platos son de cristal y tienen un diseño muy elegante. Son muy resistentes y de gran calidad, por lo que los recomiendo mucho. El tamaño es perfecto para servir pan y otros alimentos. Además, son muy fáciles de limpiar, lo que me ahorra mucho tiempo. Me encanta el diseño y la calidad de los platos y los uso para mis comidas diarias. Es una excelente compra. Me encanta el platillo para taza Toys Delight de Villero y Ivoch. Está hecho de porcelana de alta calidad y es muy resistente. El color rojo es perfecto para la época navideña. El tamaño es ideal para tazas de té o café, con un diámetro de 16 y medio centímetros me gusta que la marca ofrece una garantía de por vida. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a todos mis amigos. He comprado el juego de teteras de té de porcelana Art Vigor y estoy muy contento con mi compra. El juego incluye una tetera de 400 mililitros, una taza de 250 mililitros y un platillo para café, té o té a for one. El diseño es moderno y elegante, con un bonito color naranja. La porcelana es de buena calidad y la tetera se siente robusta y resistente. El juego es perfecto para usar en la cocina, cafetería, oficina o restaurante. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.